La sensual hija de la diva de la banda, Chiquis Rivera, es una de las personalidades de la música regional más queridas de México pues, al igual que su madre, llena los corazones de sus fans con su talento, humildad y valentía. La guapa Chiquis también ha ganado gran fama en las redes sociales, en especial en Instagram, donde mantiene a sus fans al tanto de sus conciertos, proyectos y viajes. En esta ocasión, Chiquis presumió que se encuentra pasando un fin de año de lujo, pues además de encontrarse en una época de grandes éxitos como cantante, luce mejor que nunca. Lo cual demostró en la red social de la camarita con un excéntrico cambio de look. Chiquis Rivera posó recargada en un lujoso automóvil con un ajustado vestido negro de terciopelo y encaje, y aunque decidió no demostrar pierna gracias a unas medias oscuras, su sensualidad salió a flote con un arriesgado detalle que la hizo lucir como toda una heroína de película. Resulta que Chiquis sorprendió a todos sus seguidores pues en lugar de aparecer con su melena rubia, lució un angelical tono rosa que recordó al cambiazo que dio Thalía en marzo al teñirse el pelo del mismo tono. Su cabello rosa, probablemente producto de un filtro fotográfico, en conjunto con su bella figura, hizo que sus fans sacaran su lado más coqueto con comentarios como los siguientes. Finalmente, Chiquis compartió un motivador mensaje para todos sus fans, a quienes reveló algunas de las cosas que aprendió en 2018. Mucho trabajo, poca diversión, pero definitivamente un año de crecimiento y estabilidad tanto personal como en lo profesional. La intérprete de Vas a Volver resaltó que también aprendió a decir no a algunas cosas por su bien. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.